Y a continuación una manualidad más que original, no la hemos hecho antes en Espacio Creativo y vamos a aprender a hacer, no es un servilletero, no. Y sirve para que no se le anden cayendo los pantalones, no lo va a agradecer. Un cinturón casual, vamos a ver la lista de materiales. Para el cinturón casual necesitamos listón de gamusa o de cuero de diferentes colores, un dije grande en forma de flor o una herilla, cuentas de madera o acrílicas, pistola y barras de silicón, tijeras. Vamos a hacer como una trenza de tres colores, ¿no? Sí, vamos a unir varios porque estaría muy delgado. Anda. La medida, necesitas... O sea, es que fuera como doble. No, hombre, pues, ¿qué te crees que soy o qué? Claro que te queda. Pero lo quiero doble. Ah, pues... Es que ya es un más complication. Al cliente lo que pida. ¿No te late que sea doble? Podemos hacer las dos opciones, ¿no? O sea, lo hacemos más largo para que me dé dos vueltas. Te dé dos vueltas. O sea, esta onda como muy... Muy hippie, muy retro kitsch. Hippie. Pero también un poco bohemio. Entonces... Está de moda también lo bohemio. Sí, a lo mejor... Así como, mira, mis aretes de plumas. Que también los podemos hacer... Preciosos. Son como de la película esa del cisne negro, ¿no? Anda, más o menos. Así es, así es. Se me transforma de repente en los camerinos. Sí, muy buena, ¿verdad? Sí, muy buena. A ver, ahora sí. Otra vez. Échale. Te saco la medida. Otra vuelta, por favor. Ahí está. Ahí está. Barbaridad. Muy bien. Ahora... Ok, ahora vamos a... Desenredes, se me hay. Y ya. También podemos hacer que la pulsera, que para que el niño lo venda en... En la escuela. Sí, el cuento. Exactamente. Vamos a amarrar esta parte. Que queda hasta el final y vamos a ponerle... A ponerle la hebilla o las bolitas. La hebilla. Yo creo que la hebilla sí lo amarramos como... Ok. Pero nada más que quede un poco parejo. Espera. Y lo que vamos a hacer es trenzarlo. Pero, anda. Nada más que quede... A ver, tú jálale. Ahí está. Queda el mismo... Un poquillo... Ahí lo ajustamos. Ok. Creo que es un poquito más. Ahí está. Me traje los pañuelos porque ya me oyeron la bosta. Sí, es que está... Déjame, le voy a hacer un nudo aquí. Sí. Porque si no, se nos va a mover un poco el... La hebilla. Y lo que vamos a hacer es ir trenzando. Lo pueden hacer lo más grueso. Si quieren, muy delgadito. Listo, ahora sí. Entonces, ¿qué? ¿Yo lo trenzo? Ok. ¿Quieres que...? Sí, velo trenzando. Y dime, ¿a qué te ayudo, querida compañera? Tú sostén esto. Ok. Y yo vamos a ir... Ser el sostén. Ser el sostén. Porque sí es como complicado, ¿no? ¿No creen que...? Usted dice, ay, pues muy fácil, ¿no? Pues no. Barato. Bueno, bonito y barato. Pero fácil, pues... Pero hay que echarle galletas. Lleva su trabajito. Ahí está. Así que es... Igual yo lo voy haciendo como así para... Y es más, si ustedes hacen trencitas allá por Acapulco y esas zonas... Hombre, se avientan... Enseñanos sus técnicas. Sí. Para no estarnos haciendo aquí bolas. Muy bien. Y aparte de todo, es también otro regalo que a lo mejor un intercambio, que queremos quedar bien con la cuñada... Y que lo queremos vender, ¿no? A lo mejor también. Lo que siempre decimos aquí, en ocasiones, esas cuestiones que empezamos jugando y terminan siendo un pequeño negocio para las mujeres, siempre el ser autosuficientes... Y, bueno, sentir que somos también productivas, la verdad es que... Sí. Sí podemos hacer un negocito. Pero, ¿qué les parece, eh? Si en lo que nosotros seguimos aquí trenzando, ¿a dónde vamos a ir, Marcos? Nos vamos por allá a un eventito que fuimos, que nos la pasamos súper bien y aparte se va a enterar porque el día de hoy nos vemos... También. Bueno, eso digo yo. Ok, vamos a ver la cápsula siguiente.